Hola chicos, Vero os ha introducido el tema 8. Os ha hablado de longitud con toda la tabla partiendo del metro. Acabamos de cambiar la M de metro por la L de litro y vamos a hablar de capacidad, ¿vale? Pero siempre vuestra gran aliada es la tabla. Lo que voy a hacer yo son los ejercicios que ya aprendisteis a hacer el año pasado, de expresión compleja a expresión simple, de pasar de una de las expresiones a otra y viceversa, ¿vale? Bien, os pueden preguntar lo más sencillo, cuando dos unidades están próximas, 4 decilitros y 8 centilitros. Esto podríamos decir que ya directamente son 48 centilitros, pero sin embargo me lo complican un poquito más y me piden mililitros. Así que añado un cero y el resultado de esto, la equivalencia, son 480 mililitros. También me pueden pedir que tenga 5 litros y otra unidad que está a continuación, pero con decenas, 26 decilitros. Si el 5 y el 2 están en la unidad de los litros, os podéis imaginar que lo único que tenemos que hacer este año es sumarlas. 5 y 2, 7. Y estos decilitros se mantienen. Así que el resultado será 76 decilitros. Si lo que me sucede es que, además, dos cifras coinciden en la misma unidad de medida, pero al sumarlas suman más de 9 cifras, tenemos una unidad inmediatamente superior, que sería este ejemplo de ejercicio. Tenemos 9 litros y 26 decilitros. 26. Al colocarlos y sumarlos, 9 y 2 son 11. Así que tenemos 116 decilitros. Son los tres tipos de cosas que os pueden pedir en los ejercicios de transformación de una a otra. Cuando lo que me piden es que parta de la expresión simple y yo lo comienza en una compleja, pueden darme la libertad de que elija las unidades de medida o me pueden venir fijadas. En estos mismos ejemplos podríamos comprobar que 480 mililitros yo también los puedo trasladar a ser decilitros y centilitros. ¿Cómo lo hago? Colocando esos 480 mililitros en la tabla, 480 y claramente me enseña que los 8 son centilitros, que 4 son decilitros, puedo expresarlo así, 4 decilitros y 8 centilitros, o puedo expresarlo de esta otra manera, que sería mantener la cifra, la unidad de medida que ya viene. 4 decilitros y 80 mililitros o incluso 48 centilitros y ningún mililitro. Se volvería a ser una... bueno, esa es la misma expresión simple, ¿vale? Y nada más. Un saludito.